Hola mis queridos Youtubers, bienvenidos nuevamente a su canal Preguntas y Consejos 2010 Hoy vamos a dedicar el tema a la buena aplicación o correcta aplicación de un acondicionador de cabello Bien, lo que tienen que tener en cuenta es que la aplicación de acondicionador sirve para poder darle suavidad al cabello Para poder darle brillo y sirve bastante para las personas que como yo tenemos cabello largo por decir Y se nos enreda bastante el cabello Cuando nosotros aplicamos eso ayuda a que el cabello esté más liso y más suave y todo eso Lo que no deben hacer es aplicar el acondicionador desde el cuero cabelludo ¿Por qué? Porque el acondicionador tiene una consistencia grasosa Lo que hace que si tú te pones desde el cuero cabelludo, con el tiempo tu cuero cabelludo se te va a volver graso Y no queremos conseguir eso No es bueno Entonces, la aplicación debe ser desde la mitad del cabello A una buena distancia del cuero cabelludo, hacia abajo Entonces, bueno, primero les voy a compartir el tipo de shampoo y de acondicionador que yo uso Y es de la marca de Herbal Essence Justamente este es el que a mí me gusta y es de acai berry y satín La verdad tiene un aroma realmente exquisito Todos los de Herbal Essence son muy sabrosos Esa es mi preferencia Y lo pueden conseguir en cualquier tienda CVS, Walgreens, Costco En cualquier lugar Es bastante conocido Bueno, entonces Lo que hacen es aplicar en su mano Después de que se han dado una buena ducha y todo sabroso Aplican un poquito de acondicionador en la mano Realmente con este tipo de acondicionador se necesita una cantidad mínima Porque hace un trabajo excelente Y luego Hacen como un pequeño masaje en sus manos y entre los dedos Para que el acondicionador también esté ahí Y otra cosa buena que pueden hacer es dividir el cabello en dos Izquierda y derecha Izquierda y derecha Y aplican de la siguiente manera Así Meten los dedos dentro del cabello Y para abajo Para abajo Y del otro lado exactamente igual Para abajo y para abajo Esa es la manera de aplicar correctamente el acondicionador Repito No lo vayan a aplicar desde el cuero cabelludo Y tampoco se lo vayan a quitar con agua después de que se lo aplicaran Porque entonces no tiene chiste ¿Ok? Después el procedimiento normal de peinarse el cabello Hacérselo secar Y algo que ustedes quieran Eso depende de ustedes ¿Ok? Pero ya saben Espero que les sirva este pequeño consejo Es algo que pues medio se sabe pero otras personas lo ignoran Entonces espero que para ustedes que no lo sabían O que tenían una vaga idea de esto Pues ahora lo puedan aplicar de mejor manera Que les dé mejores resultados Y que les guste y disfruten mucho de un cabello sano De un cabello suave De un cabello brilloso y muy bonito ¿Ok? Así es que salgan y presuman su cabello Bien Muchas gracias por mirar Y espero que estén atentos para los próximos videos Que les estoy preparando algo especial Sobre la exfoliación para la piel y para el rostro también Así es que atentos Y hoy es 6 de agosto Así es que quiero mandar muchas felicidades A todos los bolivianos Que hoy es el día de la independencia de Bolivia Así es que Un beso para todos ustedes Estoy muy orgullosa de ser boliviana Y hasta una próxima Gracias